Que tiene tu ojo aquí, que tú no me guardi Cosas de tus labras, que tú no me parís Porque en el tuyo no hay más el sorriso que un día tu tenías cuando eres conmigo. Que cede el tuyo cuore, que no sé capir, te stringo las manos, pero tú quieres fugir. O por si he capido, que todo es finito, es muerto el tuyo amor, pero decirlo no sabes. Que cede el tuyo cuore, que tú no me guardas, porque en el tuyo no hay más el sorriso que un día tu tenías cuando eres conmigo. Que cede el tuyo cuore, que no sé capir, te stringo las manos, pero tú quieres fugir. Que cede el tuyo cuore, que tú no me guardas, que tú no me guardas. Porque en el tuyo no hay más el sorriso que un día tu tenías cuando eres conmigo. Que cede el tuyo cuore, que tú no me guardas.